Pero en otras cosas, nada parece detener a la violencia, violencia contra la mujer, en este caso en particular. Amigos de la joven Diana Raigosa protestaron frente al Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit. Exigieron justicia por el feminicidio de esta joven de 21 años, quien era estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma de Nayarit. Ayer fue encontrado su cuerpo, su cadáver, en la habitación principal de su casa. Estaba semidesnuda, tenía 39 apuñaladas en distintas partes del cuerpo y de acuerdo con el fiscal Petronilo Díaz, no encontraron indicios de robo o violación, pero lo que sí encontraron fueron huellas de forcejeo y las iniciales S y F escritas con sangre en una pared, Ciro. Y otro caso más de violencia contra mujeres aquí en nuestro país, Ciro.